por la recoleta acá tenemos el cementerio y para el otro lado tenemos toda la parte de la clave pero tenés que llevarlo así porque se está cargando la batería ¿dónde estamos? si no me acuerdo el nombre el bosque energético está bueno ¿está bueno? ¿te gusta? mira, mira, ahí arriba ¿vamos a hacer lo del palito? ¿lo hacemos? si, ve como está haciendo la gente ¿vamos a hacer algo? ¿có, amigos? ¿Qué hiciste? Es que necesito un palo que no hay más Le agarra dos palitos ahí Agarra, acá tenés otro Ahí tenés, uno, dos, tres, allá tenés otro ¿Así era? Acá está Dale, enterralo Ahí te ayude No lo haces solo No puedo No hay que cerrar un paso Dame, te ayudo Ahí está, listo No, arriba, arriba 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 Ahí arriba, arriba, en la parte de arriba En la parte de arriba, ahí Ahí está ¿Quedó? Sí, quedó Quedó Buenísimo Quedó Ahora no hay que tocar No hay que tocarlo Si no se caiga Porque no podía Acá Se caía pero es andro Desde aquí lo puse así Y acá ponelo No, no, dejá Pero poné otro Poné otro acá Pero se va a caer No, porque se va a caer Si se mantiene No se va a mantener No se va a mantener Está bien el otro Dice que sí que se mantiene Y dice que no ¿Cómo que no? A ver, se va a caer No se va a caer ¿Por qué decís que se va a caer? Mira, ese quedó, mira El que puse recién ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso lo damos? ¿Eso lo puedo ayudar a Upa? ¿Eso lo puedo ayudar a Upa? ¿Eso es aquel? ¿Eso es para que lo lleves así, dame? ¿Eso es allá? Sí Esta es para una montaña ¿Eso es allá? Como los bastones que tiene María Ajá ¿Puedo llevar a la casa? No, no se puede, no se puede llevar ¿Por qué? Porque todo lo que está acá no se puede llevar La verdad ¿Y por qué lo de la NASA se llevaron? ¿Qué? Buena pregunta ¿Por qué lo de la NASA se llevaron cosas? Sí, porque es de la NASA A nosotros no nos dejan tocar nada, viste Viene cualquiera de afuera Pone plata, un par de dólares Y se llevan lo que quieran Así como se han llevado dinosaurios enteros ¿Para dónde vamos? No, no sé ¿Dónde quieran? ¿Para allá? Nooooo ¿Para allá? No, igual ahí vamos ¿Para allá? ¿Está entero? ¿Ahí entra el bosque? ¿Ahí? ¿Ahí? No, yo tengo miedo No ¿Ahí está el lobo? ¿Ahí está el lobo? Yo tengo miedo que esté el lobo No, es verdad Se llevaron todos ¿No hay lobos? No ¿No? Y pasaron por acá Y pasaron por acá, eh ¿Ahí está el animal ¿Qué es eso? ¿Están en el barrio? ¿Ahí? ¿Estás muerto? ¿Están en el barrio? ¿Están en el barrio? ¿Están en el barrio? Sí, nos ayudan 500 metros y felicita el marcado del sendero ahí abajo sí y dónde se metieron que sigue sí y ya están las dunas no, ya están las dunas, mirá ahí están las dunas lo que te dije, dunas, la arena, montañas de arena gigantes ellos llaman dunas que se van formando con el viento, más que nada las dunas, sí a subir la duna no qué bueno estamos en el Sahara ah no, estamos en la India no 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 no